... ... ... Guaracha, bueno, esta es la base de la salsa ... ... ... ... ... ... de los muchacheros más apreciados por los amantes de la música. Se desarrolló a la par el teatro bufo en Cuba, siendo un tipo de cuarteta, cantada con cierta pica vida, que se remonta al siglo XVIII y que surgió como una reacción a la línica de la canción romántica cubana. La baracha tenía un ritmo más rápido, y todo su ritmo era de nobles del siglo. Pero debemos recordar también, que la baracha surgió como un estímulo. Nuestra seria cruz por las horas del siglo XVIII. Lamentablemente, pues vamos a tener que recortar el programa. Bueno, esto es una baracha, de ahí viene la salsa del que se toca hoy a ti, es esa música. La baracha es un poco más aleve, sin tempo, sin son. Y tiene como un sentido de canto en el siglo XVIII. Pero pues el objetivo de esto no es eso, esto es una contextualización nada más. Pero el objetivo es mostrar el proceso formativo con el Grupo Sin Límites. Entonces bueno, para una próxima haremos ya otro, pero solamente hablaremos de salsa. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Yo les pregunto, para ustedes, ¿quiénes han sido los grandes cultores de la salsa? ¿Quiénes? ¿Qué tipo de población ha participado en la salsa? ¿Quiénes han sido los cultores de la salsa? ¿Quiénes? Afro. ¿Los caleños? ¿Pero aquí en Colombia? Cuba. ¿Nada más? ¿Pero qué tipo de población? Dale. La salsa ha sido cultivada por población femenina, por población adulta, por niños. Bueno, miren este caso. Un fenómeno. ¿Cuál es? Cristian del Real. Oye, es un pianista. Miren, para que un niño de cuatro o cinco años haga eso, eso es un fenómeno. ¿Sí? Mejor que cualquier profesional. Bueno, en Colombia hay muchas agrupaciones femeninas. Eso va a ser mejor hasta que los hombres. O sea que ese cuentico de que la salsa era para hombres se acabó. Oye, a las mujeres tocan mejor. Bueno, en Cali. 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 Salsera. Y aquí en Bogotá, yo recuerdo que en el año 80, ¿no está Yanet? Yo vi a Yanet y a Berta tocando por allá en la Revenga. ¿Quién toca el piano ahí? Yanet, Yanet. ¿Sí o no? Entonces miren, pero también hay una población en Colombia, lamentablemente pues marginada, la sociedad a veces no cree en ellos y aquí están presentes. Entonces yo los voy a invitar, vengan para acá chicos, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Miren, miren para allá. lo están viendo en el mundo. Así que, con un número mucho másилиzdo por una vezinsky unemployment, y les pongo en el cambio en el mismo modo. Venga joven, salude Diga, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llama? Diego ¿Qué toca? Un timbalero Bueno, ¿le ha gustado todo esto de la salsa? Sí ¿Va a ser un solo de timbalo ahí? ¿Y a quién se lo va a dedicar? ¿A quién? A todos Este caballero es Yo diría que es como el más salsero de todos Yo lo molesto Él sabe bastante, más salsa que Que pescado y que todos nosotros Bueno, y usted Tengo unas preguntitas para ellos Manuel ¿Para usted qué es la salsa? La salsa es un género Traído Del continente africano Producida en Cuba y Puerto Rico Y las otras antillas Y en Colombia Y en Venezuela y Perú Y en otros países más ¿Están de acuerdo? Sí Bueno, primero, claro Vamos a llamar a nuestro cantante Jorge Mario Salude, caballero ¿Cómo se llama? Bueno, mi nombre es Jorge Mario Buitrano Tengo 32 años Soy el vocalista del grupo Sin Límites ¿Por qué? Bueno ¡Bien! 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 ¿Qué efectos y beneficios a ustedes le trae cantar salsa? El efecto Me llena de Me produce Y transmite alegría A las personas Y los beneficios Me ayuda A la concentración Y la gente Y a mí me llena de felicidad La gente cuando está El público cuando está alegre ¿Qué efectos y beneficios le produce tocar salsa? Él toca percusión Ya lo van a ver tocando Y todo eso Y la marcha Y el tumbado Y todo eso ¿Qué efectos y beneficios le deja tocar salsa Y la conga Y todo esto? ¿Qué? ¿Cómo es su nombre? Juan Pablo Sánchez Reyes Y soy el congreso de la orquesta civil El congreso congreso Y bueno, para mí la música salsa es un género musical que transmite alegría Y alegría Es un género, perdón, con mucho movimiento y transmite alegría que mueve al bailador O sea que usted va con su tumbado ¿Va a poner a bailar a todo el mundo aquí? Sí Bueno, muy bien Un aplauso Bueno, vamos a hacerle una pregunta a los chicos Tenemos un caballero que es muy talentoso Muy bien Camilo, venga Por favor Bueno, este caballero pues él Él estudia piano Él su proyecto de vida es Irse a Europa Inclusive hasta Cuba Por allá Ya lo van a ver en grandes ligas Inclusive toca hasta violín Sí, chelo, viola Bueno, viola Bueno, está bien Ya lo van a ver Entonces, claro Él está con el lenguaje de la música clásica Y pues nos conoció Y le gustó este proyecto Y pues ya está aquí en los montunos En los quimbados La síncopa y en el sabor ¿Quieren preguntarle algo a él? Sí, bueno, muestro Es decir, interesados por el proceso de ustedes Felicitándolos porque ustedes no han trabajado Pero quiero que ustedes nos compartan Y algunos de ustedes ¿Qué pasó antes de conocer la música? Y antes de vivir la salsa Y ahora, ¿cómo son ustedes? Es decir, ¿qué les ha cambiado la salsa? ¿Qué les ha cambiado la vida a ustedes? ¿Qué les cambia? O es igual Antes La salsa me ha cambiado Alegría Felicidad Concentración Memorizar Y bueno, y sobre todo Movimiento Movimiento En el bailador Incluyendo a la pública Bueno, muy bien Camilo Él anda exponenteando Pero vamos a poner lo que hable Cuéntenos ¿Qué le ha dejado todo esto de la salsa? ¿Algo? ¿Un beneficio? ¿Algo le da? Claro ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Juan Camilo Aza Soy el peinista De juego Los clínicos límites Si bien mis consumidores de la salsa todavía no son lo suficientemente profundos para responder de forma profesional Lo que he adquirido en este juego, de hecho aquí estoy en la empresa de la salsa Algo que adquirido me ha servido primero por la dificultad rítmica que tiene, me ha servido para mejorar como músico Segundo, me ha servido un poco más, antes era muy netamente clásico También como compositor, me ha servido como herramienta, sobre todo lo que son los compados y eso Sobre todo, y en armonías también, las armonías que usan, la improvisación, todo eso me ha servido mucho como músico Gracias ¿Quién nos hizo falta por aquí? La femenina Venga, Martica Yo le digo Salude Buenas noches ¿Cómo es su nombre? Me llamo Marta ¿Qué toca? Toco la güidilado Maraca Y baila Y baila Y mima y todo No, la gente ¿Algo va a ir a tu playa? ¿No está la nota? No Bueno, ¿cómo es su nombre? Vamos, saluden También Venga Yo me llamo Yo me llamo Lise Y yo toco el instrumento, la perereta ¿Pandereta? Pandereta ¿Y qué más? Y canto Y canto y muevo el cuerpo Este caballero era para llevárnoslo a Sábados Felices, ¿verdad? ¿Miguito? ¿Cómo se ríe, Pablo? Este es el rey de la risa Son las 3 de la mañana y él está así Bueno, caballero, salude Pero fuerte Hable Buenas noches Eso Vamos, que lo están viendo en su casa ¿Cómo se llama? Me llamo Fabulous Almanero Y te acuerdas de Amora Y la hermana ¿Y qué más? ¿Y qué más hacen? Diga Diga Yo animo con mi sonrisa Dígan Yo animo con mi sonrisa ¿Qué más te pasamos todo? Bueno Voy a robarles dos minutitos Para compartirles una reflexión de todo esto El porqué ¿Qué nos ha dejado todo esto? Y vamos a la parte práctica Esta es una reflexión sobre todo para los padres de familia Y bueno, para todos Esto es transversal Pero sobre todo para la población con discapacidad Según el profesor Janke Del Instituto de Suiza Él dice que escuchar, cantar y ejecutar música Lo mismo que también la parte motor, motriz O sea, el desarrollo corporal Tiene muchos beneficios O sea, contribuye al desarrollo integral de las personas con discapacidad Y eso es lo que hemos hecho durante estos tres años En el proceso formativo Pues yo he estado acá Sigo con ellos Y también el profesor Alejandro Acero Que nos va a acompañar hoy Entonces, pues miren lo que todo eso Contribuye al desarrollo, al equilibrio Y la plenitud de la salud mental y física Eso quiere decir que vale la pena O sea, que los padres de familia le sigan apostando a este proyecto Yo creo que Camilo sí pues tiene su proyecto profesional Los chicos pues lo que buscamos es su felicidad Por medio de este proyecto artístico O sea, ellos son muy musicales Ya lo van a ver Ellos no solamente tocan salsa Sino también música tropical Pero claro, cuando uno está joven Los chicos son más afines al rock A la música no nos afonan Pero esto le gusta es la salsa y la clave Y todas esas cosas Todos sabemos que la música es un lenguaje Es un canal Un vehículo De comunicación ¿Qué les permite a ellos la música? Expresar sentimientos Vivencias Alegrías Felicidades Creencias Etcétera Ellos expresan Ya lo van a ver Sobre todo este caballero Que es muy expresivo Ya lo van a ver Digamos Bueno Hay mucha En el mundo Hay diversidad de músicas Y tengan cuidado Porque para estos chicos No es muy recomendable Estas músicas Contemporáneas de ahora Que tienen Yo no les recomiendo A estos chicos Que anden Escuchando Y con todo respeto Porque yo no se trata De descalificar Ningún género Ni esa cosa Pero ellos Conviven sanamente Con esta música De salsa Y tropical Y eso Ustedes nunca lo van a ver A ellos en droga Esto es una familia Muy sanos Estos chicos Por medio De esta música Que ellos De su preferencia De la música Esta salsa Que vamos a tocar Entonces Ellos se sienten A gusto De O sea Que La música Que han elegido De su Música favorita De su gusto Bueno Había una convención Internacional Que quiere decir Que pues Estos Chicos Y chicas Tienen derecho A la recreación A la formación Musical Eso es una convención Internacional Y pues Por fortuna Todo esto contribuye A que toda esta población Cada día Se vaya posicionando Y lo que les dije Lamentablemente Pues nuestra sociedad No solamente aquí en Colombia ¿Sí? No los ha tenido en cuenta No los ha valorado Pero créanme Que uno se lleva Unas sorpresas Gratas Con estos chicos Son muy talentosos Entonces bueno Pues ahí están Los derechos Que tienen ellos Para Su desarrollo integral Sin prejuicios Ni discriminación Ni nada De esas cosas Sigamos Bueno La profesora De la Universidad De Costa Rica Dice que Las actividades Musicales Grupales Que facilita Para que las personas Con discapacidad Y gustos musicales Comunes Miren lo que pasa En los beneficios Se interrelaciones ¿Saben cómo se conocieron ellos? Tengo entendido Que fue Compensar Compensar Pero en programa de enlaces Ellos se conocieron A ellos Rápidamente les comento A mí me envió el SENA Para que los atendieran Cuando yo llegué Pues yo les confieso Que yo no tenía ni idea De las características De esta población Entonces me tocó Irlos tratando Y Yo les juro Que ha sido Una de mis mejores Experiencias En mi práctica Profesional Una cosa Increíble Y claro Para medirse De esto Hay que tener Un vocación Y un corazón Social Tremendo Porque es un trabajo Chévere Entonces Miren los chicos Pues todo esto Les genera a ellos O sea Aprenden a respetarse A vivir en sana convivencia A ser tolerantes Ser solidarios O sea Esto se volvió Una familia ¿Sí? Esto es una fundación Y el proyecto En principio Fue musical Lo sigue siendo Pero ya se amplió Entonces ellos ahora Trabajan sobre todo En desarrollo corporal Juegan bolos Ajedrez Hacen actividad física Etcétera Hacen pipón De todo eso Para que los chicos No estén allá en su casa Durmiendo todo el día Ellos también pueden ser Productivos Inclusive Bueno Ya vamos a terminar Sigue por favor Miren Escuchar música Y esto va para todos También Cantar Bailar O tocar Instrumento musical Afina nuestros gustos Conduce acciones Para promover El desarrollo físico Psicológico Educativo Cultural Moral Espiritual Y social O sea que lo que buscamos Es que sean felices Son personas Con un desarrollo pleno Integral Por medio En este caso Del arte musical Bueno Finalmente ¿Qué efectos Y beneficios Le genera a estos chicos Tocar Y cantar Entre otros Estimula La sensibilidad Estética Buscan la belleza El desarrollo Auditivo También Despierta la creatividad Entre otras cosas Ya estamos trabajando Para grabar Nuestro primer Trabajo discográfico Una producción Colectiva Tema pues Es como un chachachá Y sale un mambo Yo estoy haciendo los arreglos Espero terminarlos Muy pronto Y ya lo van a tener Por ahí Todos Vamos a grabar Todos Muy pronto Espero Bueno ¿Qué más? La vivencia musical Brinda pues a ellos Placer Goce Recreación Ya lo van a ver Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Bueno Entonces Bueno Bueno Finalmente Ustedes saben que un norteamericano Habló de las famosas inteligencias Múltiples Pero sobre todo una Que es la inteligencia musical Todos tenemos Habilidades musicales Y los colombianos ¿Sí? Somos reconocidos en el mundo Como potencia Los músicos de Colombia Nos valoran Somos Versátiles Lo hacemos muy bien Entonces miren En la inteligencia musical Ya para cerrar La siguiente ¿Sí? Mire que Garner nos habla De El ejercicio No La anterior Bueno Bueno Miren Que Digamos Trabajan Aquí Lo cognitivo Y emocional Es decir Que ellos Analizan Y comprenden Las piezas musicales Aquí hubo un chico Que se llamó Jair González Y todos ellos Si ustedes le preguntaban ¿En qué año se grabó Tal salsa? Y yo decía Pero eso no lo sabe Ni siquiera Ni un salsero Bravo Y ellos no saben Entonces quieren que yo les Venga Dieguito Venga acá para acá Les voy a A mostrar un caso Extraño O sea para nosotros Venga Al azar Frank Usted quería cumple bien Veinte Veinte de qué Febrero Bueno Usted sabe Que día cayó Este año ¿Verdad? Dieguito Que día cayó El veinte de febrero De este año 2018 Si Que día cayó Veinte de febrero De dos mil dieciocho Que día cayó Piénsalo bien No pero Esperemos 20 de febrero Del dos mil dieciocho Que día fue Suma tres Si fue así Lo ven Como dice la salsa Y como lo hace Yo no sé Entonces estos chicos Tienen cosas Que uno Yo no tengo No tengo explicación Y no solamente De este año Inclusive hasta El siglo pasado Usted le pregunta Una fecha Y él se la sabe Y yo ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé ¿Lo ven? Entonces estos chicos Tienen un potencial Este grupo No era así Este grupo No era así ¿No? Esto era Con teclado De un chico Que tocaba Las melodías Con el teclado Que tocaba el bajo Y la percusión Era un grupo Muy pequeño Ellos han ido Con el tiempo Aprendiendo El lenguaje De la música De la salsa Pues aspectos técnicos Y todo Voy a presentarles A Camilo Daza Él toca el piano Pero también toca el gringo Entonces Yo creo que él se destaque Aquí en este numerito Es una pachanga Ustedes la conocen El repertorio Pues es clásico Es básico Entonces en vista De que Pues Integramos Trombones En la línea melódica Pues entonces Surgió la idea De sistematizar La música Entonces yo empecé A transcribir Temas Y a hacer adaptaciones Y van a encontrar Obras que Son de trompetas Pero las adaptamos A trombón Y a violín Una cuerda Pues hasta chévere Es la primera vez Que nos va a acompañar ¿Cómo es el nombre De tu amiga? Ana 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 Aquí viene Marita la Bogotá Entonces Yo empecé Pues a sistematizar Las obras Porque de ellos El que lee El que le codifica Pues es Juan Camilo Los bajistas Las igles Y los trombones Ellas pues son Más empíricos Acá está el repertorio Y ahí vamos Vamos a tocar Para ustedes Sandra Mora Sin límites Con esta Gracias 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 Gracias